Cap 49. Aliados improbables y final. Hubo una pequeña sensación de alivio por parte de la OHA cuando los prohéroes y otras escuelas llegaron a la batalla les daría tiempo para recuperarse y orientarse antes de reincorporarse a la lucha también les dio tiempo suficiente para llevar a los heridos a un lugar donde pudieran ser atendidos así como para atender a cualquier víctima que surgiera. De inmediato Bakugo hizo que Izuku tomara el cuerpo de Monoma para que lo cuidaran mientras él se quedaba atrás para ayudar con el primer empujón aunque Izuku quería protestar estaba claro que no tenía muchas opciones mientras se dirigía al área de reunión tomó nota de todos los presentes que traían a otros o estaban heridos. Lamentablemente no sorprendió la fuerte presencia de los de la clase 1 B con Black King en la liga de villanos fue fácil coordinar como paralizar a su antigua clase los únicos que todavía parecían listos para la batalla incluían a Onenuki, Shiosaki y Yanagi aunque Shiosaki definitivamente era el peor de los tres sin embargo con un suspiro de alivio Izuku notó que ninguno había muerto ni tenía heridas que amenazaran su vida los peores parecían ser Tetsu Tetsu y Shinsida. Onenuki levantó la vista para comprobar su conciencia pero desafortunadamente fuera de la pelea Kendo mientras Izuku se acercaba miró el cuerpo en los brazos de Izuku y asintió con tristeza dirigió a Izuku hacia donde estaban reuniendo a los fallecidos o heridos de muerte Izuku sintió que las lágrimas volvían a sus ojos mientras se acercaba y notaba los cuerpos. La mayoría eran villanos que más o menos habían sido utilizados como carne de cañón el villano más frecuente entre ellos había sido Kendo Rapa uno de los ocho balas de Oberaul a quien Izuku recordaba vagamente de la redada para rescatar a él y la atención de Izuku pronto se centró en dos cuerpos que realmente dolían especialmente por las implicaciones el primero fue el de Recovery Girl rodeada por Ojo, Shoji y una chica que Izuku no reconoció sin embargo a juzgar por su disfraz rápidamente se dio cuenta de que se trataba de Agakure. El otro cuerpo era el del director Nesu inclinado sobre el cuerpo estaba el maestro de salón de Izuku, Shota Aizawa, quien tenía una emoción que Izuku nunca había visto en el generalmente estoico maestro. Niño problemático, dijo Aizawa, tratando de sonar lo más tranquilo posible miró para ver a Monoma en los brazos de Izuku el suspiró señaló un lugar vacío ponlo allí. Descansaremos unos minutos, pero tenemos que volver a eso. Por aquellos que hemos perdido. Izuku asintió solemnemente con la cabeza mientras dejaba el cuerpo de Monoma, vio a los dos esposados frente a él. Black King pareció completamente sorprendido al ver a Monoma y agachó la cabeza avergonzado el otro. Spinner miró a Izuku con lo que Izuku supuso que era una especie de reverencia fue Spinner quien habló con Izuku. Alguien a quien Stein ha considerado digno, se dirigió al usuario de One for All por qué luchar por este monumento a los falsos héroes. Izuku miró a Spinner, con una mirada dura en su rostro. No luchó por el edificio, respondió Izuku no estaba seguro de por qué sabía cómo responder, pero simplemente lo hizo Lucho por aquellos que están dentro de él. Por aquellos que han demostrado que son verdaderos héroes. Lucho por mis amigos, mi familia. Los que amo. No estoy luchando para defender el edificio. Estoy luchando para defender al pueblo. Algo que Khan parece haber olvidado. Black se estremeció ante las palabras del chico, sabiendo que eran verdad. Spinner miró las palabras de Izuku antes de que pudiera responder, Izuku continuó. ¿Por qué tú, que sigues tan religiosamente a Stein, te unes a alguien como Shigaraki? La batalla había alcanzado un punto álgido ahora que la O.A. había recibido sus refuerzos. Cayeron más villanos, pero aún quedaba el problema con Gigantomachia. Sin embargo, pareció volver a contenerse tras la llegada del refuerzo. Solo intervino si algún héroe se acercaba demasiado a Shigaraki o Kurohiri, quienes todavía eran en su mayoría no combatientes. Davi, sin embargo, se unió rápidamente a la refriega, quemando solo aquellos en su camino mientras alcanzaba su verdadero objetivo. Endiabour y su avance había llamado la atención del héroe número uno. Mientras se miraban fijamente a través del campo de batalla, Endiabour habló. Touya, yo, fue rápidamente interrumpido por Davi. No te atrevas a llamarme así. Gruñó el usuario de cremación no tienes ningún derecho. No después de todo lo que me hiciste. A mamá. A Shoto, Natsuo y Fuyumi. Esto silenció a Endiabour. Mientras parecía triste y arrepentido había fracasado en su búsqueda por alcanzar la cima, había ignorado lo que era más importante y ahora estaba pagando el precio. Me equivoqué en lo que hice, dijo Endiabour. Nunca olvidaré eso, y no sé si alguna vez podré ser perdonado por ello. Pero ahora mismo, todavía debo luchar para protegerme. Para ser el héroe número uno. No el que quería ser. Pero el que todos necesitan que sea. Y si eso significa detener al hombre que una vez fue mi hijo, entonces que así sea. Las llamas rojas se encontraron con las llamas azules cuando padre e hijo se atacaron entre sí. Su batalla fue tan ardiente como sus llamas y nadie se atrevió a acercarse. Bueno, casi nadie justo cuando las dos llamas estaban a punto de encontrarse nuevamente, una pared de hielo se interpuso entre ellas. Ambos miraron hacia el origen, donde estaba el Todoroki más joven. Padre. Touya. Se dirigió por favor deje de. Miró a Davi por favor, hermano. Únete a nosotros. Podemos ayudarte. Podemos darte lo que nunca tuviste. Podemos buscar formas de ayudarte. Conozco a mi hermano Touya, quien siempre me protegió cuando pudo. Todavía está allí. Esto hizo que Davi se detuviera en verdad. Touya todavía estaba allí. Lanzó una mirada de odio a Endeavor, que no había aprovechado la oportunidad para atacar. En cambio, Davi se encontró con una vista diferente. Su padre, con las manos en alto en señal de rendición. Estaba desgarrado. Todavía sentía mucho odio por Enji, pero todavía amaba a su hermano y no había amor entre él y Shigaraki. ¿Puedo? Se preguntó mientras miraba a Shoto nuevamente sus ojos. Se abrieron con miedo al ver al villano que se había acercado sigilosamente a su hermano menor mientras mantenían su diálogo. Davi, no Touya, reaccionó, mientras enviaba llamas azules para consumir al villano empeñado en acabar con la vida de su hermano. No pude protegerte como quería antes, hermanito, dijo pero te protegeré ahora. Perdóname por lo que he hecho. Luego miró duramente a Endeavor. Esto no significa que seamos buenos. Una vez que esto termine, te mataré. Endeavor asintió con tristeza, antes de tomar una posición de pelea entre sus hijos. Shigaraki estaba enojado. Rasca eso. Shigaraki estaba enojado. Todo iba. También habían eliminado a Recovery Girl. Incluso con la llegada de los héroes, las cosas todavía estaban de su lado y luego Davi tuvo que volverse noble y pensar en la familia. Para colmo, vio a Spinner peleando junto a ese mocoso de pelo verde, el sucesor de All Might. Dejó toda precaución al viento mientras se lanzaba hacia adelante. Convirtió en polvo a todos los que encontró, tanto héroes como villanos. Sus traidores lo atacaron. Peor aún, cuando Davi y Spinner se unieron al lado de los héroes, Toga se levantó y se rindió. Estaba ciego de rabia. Logró pasar, esquivando las llamas del endiavor. Davi quería traicionarlo. Le golpearía donde le dolía primero. Shigaraki se acercó a Shoto. Empeñado en acabar con el Todoroki más joven tendría éxito en eso. Sonrió maniáticamente cuando Shoto se volvió hacia él, incapaz de hacer nada más que mirar con miedo. Mientras Shigaraki extendía la mano, la mano de Shigaraki se tocó y vio comenzar la decadencia. Sin embargo, pronto recuperó la concentración y vio que no era Shoto a quien había tocado. Touya había saltado entre Shigaraki y Shoto mientras endiavor golpeaba a Shigaraki con un puño en llamas. Touya se volvió hacia Shoto. Te dije que te protegería, dijo antes de colapsar. Shoto lo atrapó antes de que cayera al suelo. Aunque la descomposición había dejado de extenderse por su cuerpo, el daño ya estaba hecho. Touya luchó por mantener la conciencia mientras miraba a su hermano. Una vez que colocó Kirk su presor en Shigaraki, endiavor se acercó a sus hijos miró a Touya, con lágrimas brotando de sus ojos. Lo siento mucho, Touya, dijo sé que no me perdonas. Nunca debería haber llegado a este punto para que yo viera mi locura. Touya contempló al principal por un dolorosamente largo momento. Continúa por este camino y el perdón te encontrará, dijo, y luego miró a Shoto. Lamento no haber podido estar allí para ti, hermanito. Continúo siendo mejor de lo que jamás podría ser. Con eso, Touya Todoroki tomó su último eliento. Shoto y en hi lloraron, pero se rompieron cuando Shigaraki gritó enojado a través del campo de batalla. Kurohiri. Gigantomachia. Les gritó a los dos, que estaban junto a la puerta de la O.A. inmóviles que estás haciendo. Ataque. Hubo un momento de silencio antes de que Kurohiri hablara. Pido disculpas, Tomura Shigaraki, dijo pero tenemos nuestras órdenes. No puedes confiar en el poder de Gigantomachia para corregir tus errores. Has cometido demasiados. El maestro ha sido paciente contigo, pero has desperdiciado tus oportunidades. Sin decir una palabra más, Kurohiri abrió un portal Warpiel y Gigantomachia se fueron. No. Shigaraki gritó no tuvo que mirar a su alrededor para ver el resultado. Había perdido. Cap 50. Victoria Oeka. Había un silencio inquietante después del caos y la agitación que acababan de soportar los que pudieron. Buscaron más víctimas entre las secuelas en ese momento. La policía y los paramédicos ya habían llegado al lugar los villanos que habían sido detenidos, incluidos Shigaraki, Spinner, Mr. Compress, Toga y Duise, fueron puestos bajo custodia policial y se los llevaron. Hubo una gran cantidad de villanos arrestados, aunque una gran cantidad también se encontraban entre las víctimas. La mayoría de ellos parecían provenir de Gigantomachia, con muy pocas excepciones. La peor parte fue pasar por las bajas del lado del héroe, que fueron mucho menores en el lado de las bajas. Las bajas confirmadas de los héroes incluyeron. Nesu, Recovery Girl, Fort Kindigang Orca, así como algunos héroes menos conocidos, algunos estudiantes de educación general, Shiketsu y Ketsubutsu. Las muertes más notables entre los estudiantes incluyeron a Makabe de Ketsubutsu y Shishikura de Shiketsu. La clase 1, B estuvo muy cerca, pero logró salir adelante su tiempo de recuperación sería el más arduo, especialmente dada la pérdida de Recovery Girl. Algunos héroes y estudiantes necesitarían un tiempo de recuperación más prolongado, debido a la gravedad de sus lesiones, y estaban siendo atendidos en su mayor parte durante este tiempo, y Zub y Mina pudieron controlarse mutuamente, permitiendo que el estrés disminuyera y tomándose un momento para llorar por los perdidos. Poco después, se les permitió cambiarse sus trajes de héroe y regresar a los dormitorios, aquellos que no necesitaban una curación más extensa aunque todos intentaron protestar, se les aseguró que los héroes presentes eran más que suficientes para encargarse del resto así que, a regañadientes, se marcharon a Izawa los cuidó porque sabía cuál era su próxima parada. La comisaría estaba más ocupada que la mayoría de los días, y con razón después del reciente asalto a estaban más o menos todos manos a la obra con el procesamiento, y cosas similares para los capturados y, por supuesto, el interrogatorio de algunos de los miembros más frecuentes del asalto. Shigaraki, Spinner, Toga y, desafortunadamente, Black King. Aizawa suspiró mientras se dirigía a la sala de interrogatorios en la que estaría Khan. Tenía sus propias preguntas para el ahora ex maestro de clase B. Afortunadamente, se le había concedido permiso para hacerlo, no sólo como héroe clandestino, sino ahora como director interino, a regañadientes, de la UA. Al entrar en la habitación, miró fijamente a su antiguo colega Khan. Se estremeció ante la mirada, no acostumbrado a que la mirada patentada de Aizawa apuntara en su dirección al intentar parecer más duro, independientemente de su situación, se burló. Me sorprende que estés aquí, Eraser, dijo. Pensé que Nezu querría interrogarme él mismo. Pensó que tenía una pequeña victoria cuando Aizawa mostró su kick, pero rápidamente perdió ese pensamiento ante algo más detrás de la mirada de Aizawa. Desafortunadamente, el director Nezu estuvo entre las bajas, que sufrió la UA hoy debido a usted y su grupo de villanos, afirmó Aizawa, provocando otro estremecimiento por parte del hombre detenido, y realmente sólo tengo una pregunta que realmente necesito respuesta, y la policía puede preguntarte cualquier otra cosa que quiera. ¿Por qué nos traicionaste? Hubo un pesado silencio en la habitación. Khan miró hacia abajo, contemplativo y avergonzado al mismo tiempo suspiró antes de hablar. Ustedes conocen también como yo los problemas con la sociedad, comenzó hemos tenido estas discusiones antes. Aizawa guardó silencio estaría de acuerdo en que había problemas, pero sabía que el camino tomado por el ex maestro de dos, a no era el camino correcto para solucionarlos podría haber dicho lo mismo, pero permitió que Khan continuara. Sabía que existían procesos y que estábamos trabajando para solucionar muchos de los problemas, afirmó Khan hasta que se volvió personal. Esto hizo que los ojos de Aizawa se entrecerraran, tratando de descubrir qué tipo de problema personal ocurrió. Khan dejó escapar un suspiro. Y mi kotoga de la liga de villanos, es mi sobrina, reveló Khan, haciendo que los ojos de Aizawa se abrieran como platos debido a su Kirk, enfrentó mucha discriminación. No al principio. Pero, eventualmente, durante la escuela secundaria, la sed de sangre se volvió más difícil de controlar. Y nadie estaba haciendo nada para ayudarla. Intenté intervenir, pero fue rechazada por sus padres. Traté de ir por el camino correcto para conseguirle la ayuda que necesitaba. Había frustración en la voz del hombre una desesperación por haber intentado hacer las cosas bien y le estaba fallando. Y luego su descenso a la locura de los Kirk culminó cuando mató a alguien, continuó Khan. Me asustí. No quería verla castigada. Así que comencé a encubrir las cosas. La ayudé y al mismo tiempo corté cualquier cosa que revelara que era mi sobrina, para poder trabajar encubierto para arreglar las cosas. Me volví amarga porque la sociedad le había fallado. Hubo una pausa mientras Aizawa reflexionaba sobre sus palabras. Había un dicho sobre el camino que había tomado Khan. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Con el tiempo, mi amargura me llevó a llevarla a la Liga de Villanos. Me mantuve alejado de la Dulce y Mico mientras trabajaba junto a la Liga. Al principio, pensé que simplemente cambiaríamos las cosas para mejor. Antes de darme cuenta de lo profundo que era. Y como la Liga terminó operando menos en arreglar y más en destruir y reconstruir. Pero, eventualmente, pensé que tal vez tenían razón desde el principio. Y la sociedad necesitaba una revisión. Terminó su perorata y miró a Aizawa. Aizawa solo pudo negar con la cabeza con tristeza. Es posible que todavía haya una posibilidad de conseguirle a su sobrina la rehabilitación que necesita, dijo Aizawa. Lo investigaré, pero tu miedo, por muy justificado que haya sido, ha hecho que esa opción sea más difícil. Además, debido a tus acciones, no solo has costado la vida de varios héroes profesionales, también has costado la vida a varios héroes profesionales. Las vidas de los estudiantes. Incluyendo a Monoma, a quien pensaste que era una buena idea reclutar para tu pequeña cruzada. Ante la noticia de la muerte de Monoma, Kan finalmente se quebró. Sabía que enfrentaría un juicio y sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sin nada más de qué hablar con Kan, Aizawa se despidió. Aún quedaba mucho por hacer.